La temperatura va a ser gratuito para quienes puedan acceder. En el caso de oficio vamos a estar dando, dictando en esta primera etapa del año, ocho cursos, como en el caso de tornería, que lo vamos a ir dando, instalación de bañerías de agua por método de termofusión, electricidad de tableros para impulsores como bombas y otro tipo de equipos, carpintería, turro, construcción del CIECO 1 y el nivel 2, calderas, áreas acondicionadas normalmente, equipos de recuperación, mantenimiento y instalación y calderas o bañerías. Esto se va a hacer íntegramente en el CIECO del año pasado, nos faltaba terminar algunas cuestiones como el gas, perdón, en el centro de justicios, nos díamos gas, cruzamos en el CIECO, ahora vamos a hacer desde la inscripción, allí en el parque de la ciudad, desde las 9.30 a las 13 horas, de lunes a viernes, a partir de mañana, ya pueden inscribirse. El tema es que se han debutado el CIECO, los nuestros vecinos, y lo vamos a esperar y así se va a cursar la teoría y la práctica, a diferencia de años anteriores. Todo esto lo va a certificar la UTEG, lo vamos a encontrar en la Secretaría de Extensión Universitaria, a cargo de la licenciada del EMPAC y su equipo, y obviamente nosotros vamos a supervisar y acompañar a nuestros vecinos para dar una mano. Seguramente el año pasado el intendente tomó la decisión de acompañar aquellos mejores promedios y hemos generado empleo, porque no todo está en el petróleo, por eso nos diversificamos, y este año veremos que a nuestros vecinos que aprueben los cursos y terminan los mismos, qué mano les podemos dar para insertarlos laboralmente. Así que, simplemente eso.